Hola a las chicas, les traigo este diseño y este tag a artistas de las uñas que me nominó mi amiga seductora Nell, chicas, espero les guste y pues aquí traigo las preguntas chicas, así que empecemos chicas, miren, pregunta número uno, youtuber favorita, no tengo chicas la verdad que hace una favorita que digo usted, no, no me pierdo su video, si es mi favorita, no, a mi me gustan todas chicas, la verdad, todos ustedes que suben videos me encantan las que yo sigo, número dos, la que me gustaría conocer en persona ella ya no, era youtuber muy famosa, pero ya, ahorita se quito de todo esto, pero me encantaría conocer a Bellas Neos o Rosa Sandoval, Clau Pastor, la verdad que sí me encantaría pasar aunque sea un dita con ellos entera número tres, la que dejé de seguir porque dejé de seguir a Divo Neos, chicas, a ella le empezó a hacer unos amigos así como que muy fuera de lugar y no me gustaron, entonces lo dejé de seguir, aparte de su contenido de sus videos, como que ya nada que ver, no sé, no me gusta ya número cuatro, la que más me sorprende, Rosa Sandoval, chicas, yo ya la conocí cuando su canal era nada prácticamente y sus uñas pues nada que ver con las que hace ahora, igual sus uñas que ella se pone, así que ya me sorprende, ya ven, ahora hasta tiendita tiene y la verdad que ella me sorprende bastante número cinco, la que más sabe yo creo que nadie sabe más que nadie, chicas, estoy más que segura que unas están más capacitadas que otras porque van más a cursos y así y por eso a mejor saben unas cosas más que otras porque están más capacitadas, más no que saben más que otras a mi ver, quién sabe, yo pienso igual que mi amiga seductora Neos número seis, la youtuber que es diferente a las demás, yo siento que es Nayo Neos ay, ya se me hace como que tiene una temática algo de las uñas más diferente a lo de uno no sé, a mi ver número siete, la que ya no sube videos y la echo de menos sin duda alguna sin duda alguna Sheo Neos y nuestra amiga Bella Neos ellas dos la verdad que las extraño un montón ellas sus videos de ellas sí que no me las perdía por nada estaba adicta a ellas número ocho, la que se volvió mi amiga más cercana de lo virtual a lo real en sí chingas, chicas perdón, yo no tengo ni una chicas con todas comento, con todas platico un poquito de vez en cuando pero no, yo no tengo amigas así, así que muy cercanas a mí no porque yo no soy de testear ni de así con todas con todo mundo cada ratito entonces a lo mejor no, verdad pero con las que se puede decir que un poquito más de mis amigas que las considero es Clau Pastor y Rosa Sandoval con ellas siento que platico un poquito más Nancy también de vez en cuando Angélica pero no como que esté al pendiente siempre de ellas y testeando a mí no me gusta hacer así chicas ni con mi familia ni con nadie yo no testeo diario con nadie ni hablo por teléfono mucho menos no, no me gusta no sé por qué soy rara número nueve la que hace mejores compras sin duda alguna a Sinorevneos sus videos de compra de ellas me emocionan me encantan son unas mega compras y la verdad que a mí me emocionan bastante me gustan mucho, mucho la verdad me fascinan y las de Rosa Sandoval también como que no seductora también a veces me sorprende porque siempre sus videos ella tiene que sacar una compra rara no sé siempre se lo he dicho y me gustan sus compras número diez la que no te pierdes sus videos y pues yo trato de verlas a todas chicas yo no tengo una de que ay no, no me pierdo el video no, yo trato de no perderme ni uno más bien porque todos me gustan número once la que no te gusta su contenido y porque el contenido de Rosalindas chicas se me hace muy repetitivo y como que como que no nada que ver no sé ya no ya no le sigo como que ya ya no me gusta verla más bien creo que sí la sigo pero ya como que le paso de largo el video no sé ya no me gusta ver su contenido aparte ha tenido unos problemillas ahí con otras chicas y no, no me gusta eso entonces como que no número doce la colaboración más memorable yo digo que cada colaboración ha tenido su toque pero una que me encantó ya sé que hice hace muchísimo tiempo que fue con Shiana Vito Nels que fue de cuaresma y la verdad que me encantó chicas más que nada por el significado y lo que hicimos me encantó muchísimo esa colaboración pues yo soy católica y pues yo hago cuaresma y otro donde colaboramos muchas chicas y no hace mucho fue cuando empezó lo de la pandemia que fue de caricaturas y yo dibujé mi personaje favorito que fue Piolín y la verdad que yo no pensé que lo fuera a dibujar también chicas y me encantó esa colaboración también para mí fue muy memorable porque fue uno de mis videos que me encantan número 13 ¿te han negado una colaboración? no porque yo nunca pido ninguna colaboración chicas a mí todas me han invitado pero yo nunca he pedido ni una no la verdad que no número 14 ¿cuál es mi video más visto? y pues es uno de una reseña de la colección Sweet de Mia's Secret esa ese video la verdad que está muy muy visto chicas tiene como unas no no sé pero tiene muchas vistas número 15 pues ya terminamos chicas es nomina a cuatro youtubers pues yo nomino a mi amiga Clau Pastor mi amiga Rosa Sandoval mi amiga McDonnell Nails y mi amiga Nanny Snails 32 chicas espero se animen a hacer este este tag a mejor muchas pensarán que es un poquito de polémica porque tiene que decir unas dos tres preguntas donde tiene que no hablar pero verdad pues sí mencionar otras youtubers así que pues espero nadie se moleste con esto no es con el afán de ofender ni de nada pero es el afán de divertirnos chicas muchas gracias espero les guste el diseño y hasta un próximo video bye chicas